bueno buenos días amigos buenos días estamos aquí una vez más adiós gracias amaneció un bonito día miércoles en este día 25 de septiembre estamos a solamente seis días de que culmina este mes 4 de septiembre para entrar a medio de octubre estamos ahorita miércoles el día de crucero turístico la visita a muchos extranjeros que vienen de lo que es la parte de california de estados unidos canadá y pues muchos más de muchos orientales verdad nos toca ver a las personas que venden de china no sabemos si viven en china o en corea o viven ahí en taiwán en taiwán porque cuando estamos nosotros recibiendo los pasajeros vemos los apellidos apellidos raros otra vez nos tocó una persona va que decía se llamaba tan que ching ya yo dije yo qué es esto hay perdón por lo de cabrón los nombres tan raros no sí ayer recibimos un grupo de asiáticos sí y pues hoy 25 de septiembre le mandamos muchos saludos a elizabeth de la cruz así el cumpleaños de elizabeth elizabeth muchas felicidades que esté bien que cumplan mucho más que tu familia te salude y te festeje con un pastelote y con un café de cafeño como la ven amigos y y pues le cantamos unas fanfares a elizabeth unas famares muy populares que se hicieron hace tiempo que que decían felicidades y vamos a cantar moviendo la caderita moviendo también los pies y ya se me olvido como muchas felicidades felicidades happy birthday to you elizabeth muchas gracias por apoyarnos como hacer comentarios ahí en el en el canal de youtube ahí están las letras mira elizabeth las letras también les mandan saludos de mazalán saludote hasta allá hasta la cruz de lote amigos si tienen sus cumpleaños que la suegra que el primo la prima háganoslo saber amigos para poner aquí una felicitación muchas gracias por todo su apoyo y aquí miren con esta esta panorámica este marco de edificios en mazalán que ahora sí cada vez hay más torres pues aquí salvamos a todos los suscriptores en todo el país en todo méxico en todos eeuu un saludo para toda la gente que nos ve allá en sudamérica un saludo para los amigos que andan por allá también visitando cusco nos mandaron algunas fotos y los vídeos y que andan unos amigos aquí de precisamente mazalán mandaron unas unas estampas de ese hermoso país de perú verdad saludos a nuestros amigos de allá de perú también ecuador argentina chile brasil uruguay porque en el en la panamán y de cara la situación geográfica del canal ahí vemos de dónde nos 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 ven amigos de españa de portugal canadá estados unidos a la honduras nicaragua noruega holanda la tierra helanda noruega un saludo ya para amor tierra desde allá nos ve y nos escribe muchas gracias amigo por todo ese apoyo nos hace sentir muy bonito muy bien y pues ahorita estamos trabajando esta semana aquí por los cruceros turísticos y pues aprovechamos para estar grabando aquí las avenidas y calles de mazatlán y pues te quiero que nos faltó un país también que era un país asiático que no me conocí a australia no pero es asiático asiático es bueno salió también saludo a todos nuestros paisanos que andan por allá a filipinas a filipinas no filipinas o sea pues sí sí filipinas tierra de filipinas y también de singapur es cierto singapur y amigos que andan por aquello rumbo bueno pero nosotros amigos son amigos desde el momento que pues ya están apoyando en el canal pero no así conocidos así verdad no los conocemos esperemos que un día podamos todos conocernos de aquí en mazalá que anden disfrutando estas hermosas playas del pacífico mexicano y hablando de ello pues amigos son mucho cuidado otra vez porque la tormenta que afectó al sur de guerrero retomó hacia el mar como remanentes y otra vez vuelve a girar y otra vez se dirige ahora hacia el norte del estado de guerrero como tormenta tropical pero como sabemos que esas aguas tan cálidas puede de repente aumentar a velocidad de huracán así que mucho cuidado por las lluvias torrenciales que se han dado en aquellos lugares amigos pues tomen sus precauciones porque si trae mucha lluvia siento que últimamente está lloviendo mucho más no o sea si hay sequía en algunas partes pero ahora cuando llueve hay inundación a eso me refiero si me acuerdo que estábamos comentando una vez porque el suelo está muy impermeabilizado por la falta de la homus californiana que es una lombriz rojiza que hace el suelo poroso y que pues ya no hay tanta lombriz de esa que provoca el suelo por océano en el suelo para que pueda el agua este humedecer la tierra y este desvanecerse en la tierra y ahora no lauca y el agua y hace aquellos torrentes y ríos que se forman en las inclusive en las calles avenidas de ciudades como si más en las carreteras pues si se fue perdiendo por tanto agroquímicos sí pues según lo que leemos y vemos allí y que hemos estudiado que por atacar a veces a las a los vivos de las plagas de las plagas de los de la agricultura cosas así que son químicos a veces que al quedarse ahí pues provoca mortandad de la humus californiana de lo que tenemos nosotros en internet y pues bueno vamos a ver si entonces se regenera se repone y pues las cosas cambian verdad y estoy viendo que ya van más y las siguientes aún y también de las dos torres así que van más avanzando se va a ver ya todo unido esta es la pulmonía mira emblema icono de la ciudad de puerto de mazatlan las pulmonías amigos empezaron en los años 60 antes de la pulmonía de lo que empezó antes eran las típicas arañas que eran las carretas jaladas por un caballo que todavía se dan algunos lugares como en el municipio del dorado y también se da en guadalajara pero aquí eran unas carretas así parecidas a la que en el dorado que incluso la canción de mazatlan dice el corrido ese y aquí bonito también su catedral y que las típicas arañas que se refiere a ese transporte que cuando desapareció ese transporte aparecieron las las camionetitas rojas que les empezaron a decir arañas o aburigas y algunos actualmente le dicen bronquitis no entiendo qué significa aburiga aburiga pues sí verdad que no es un animalito un insecto de la origa no no sé hay orgullada pero aburiga voy a voy a buscar ese dato fíjate no lo había pensado y amigos pues si se fijan hemos utilizado mucho lo que hace ya unos tres meses para acá que ponemos hay mucho que promueve sinaloa promueve méxico pues ahora la intención es promover todo el país estamos en eso y lo cocinito como va así a ver vamos a ver si dios quiere y andamos por la playa norte esta playa norte amigos cuando yo estaba chiquillo hace unos 10 años cuando yo estaba en un chiquillo venía para esto vivía por aquí cerca y venía para este rumbo a ver cómo llegaban los pescadores a sacar el producto marino venía con mi mamá porque estaba el pescado fresquecito en ese momento inclusive todavía lo compraban aleteando y no alcanzamos a ver por qué pasó este carrito rojo pero ahí están en estos momentos amigos limpiando el pescado de la gente que va y lo compra fresquecito porque ellos salen a las 5 de la mañana a sacar el producto y regresan a las 8 9 de la mañana a empezar a venderlo tres cuatro horas van cerca de las islas de las islas que están aquí la de lobos y la de venados y la de pájaros porque los pargos y esos animalitos se refugian en las cuevas de las propias islas ah mira aquí hay una desviación aquí están arreglando y pues uy cerrado pues ay íbamos a tiempo híjole llevamos muy buen tiempo así es pero bueno tienen que alzar las obras que sea para beneficio de todos ah que están abriendo el piso otra vez pues sí miren híjole la cosa es que una vez que abren el concreto y ya lo cierran pues ya no queda igual queda débil y ya ves que está nuevecito pues todo este concreto que se echó todo se estrían prácticamente de punta a punta verdad como se llama esta colonia de los pinos no los pinos colonia de los pinos mira ya se llama boca de cielo yo pensé que estaba anunciando el café hay un café no que se llama ah punta del cielo el café sea así algo así no esa es boca del cielo one tower aquí está otra torre mira así hace torres otra torrecita uy esta alta si y esta de acá también sigue muy alta bueno ya está el cerro de la nevería con todo ese montón de antenas amigo el cerro de la nevería saben por qué se llama ser la nevería te acuerdas porque ahí se resguardaban los productos marítimos no si si cuando iban los pescadores al tamar si lo que pasa es que pues hace muchísimos años pues no había electricidad y entonces llegaban barcos los entes del norte y traían hielo entonces ponían el hielo en las cuevas que hay en ese cerro y ahí conservaban el pescado y entonces en las cuevas hay varias cosas una de ellas se llama cueva del diablo y por eso se le llamó cerro de la nevería o sea anda como nieve verdad pero por esa razón mira ya se ya se encrespa un poquito el mar porque ya empieza a cambiar la corriente marítima ya deja de fluir de lo que es del sur a norte y empieza de norte a sur porque ya vienen los frentes ríos dentro del foco y precisamente por un sistema anticiclónico que hay no permitió que el sistema que está frente a las costas de guerrero prosiguiera su camino hacia el norte entonces se ingresa de nueva cuenta hacia el territorio mexicano por el lado del norte de guerrero y sur de michoacán estamos ya entrando lo que es olas altas aquí en el lugar donde está el clavadista el famoso intrépidos clavadistas y los vendedores preparándose para recibir a los turistas con las ofertas de souvenirs regalitos tarjetas postales que todavía las hay también me sorprendí ver tarjetas postales si todas se ven yo pensé que ya no existían yo también porque como todo te tomas la foto te la mandas por whatsapp y ya llegó ajá como que si me sorprendí pues yo creo que ya se usan más como vintage no? pues si verdad ya pues así como decir pues si no, a lo mejor se vuelven a poner de moda puede ser pero y como las van a mandar? por correo pero todavía claro hay todavía o sea yo sé que hay correo pero yo pensaba más o menos que por paquetería y esas cosas todavía este es el correo tradicional si de mandar una carta si al chico de ejemplo ya hace mucho que no veo yo este, como se dice es que desde por tierra los quimbres los que repartían las cartas carteros ya hace mucho que no los veo ya que se encontraba uno por todos lados y daban eh yo me acuerdo que en aquel entonces este ay oiga como dio si ya me hacen la numeración de 100 ay de vi que se acuerdan si dice pues es que esta es mi ruta yo me acuerdo que una vez vi un cartero con un garrote yo pensé que lo usaba para caminar y dicen no lo uso porque a veces me siguen los perros tengo que defender ajá eso si es cierto ahí no se inventó me lo dijo hace porque ya tenía como 10 años de edad me acuerdo que se usaban los telegramas no ya eso si no me tocó y volvieron los telegramas ahora con la esa de la aplicación telegram de alguna manera regresaron cibernéticos pero regresaron si no a mi no me tocó eso uy a mi me tocan las señales de humo yo veía la madera y dije ah están tratando elotes nunca supe que era recibir un telegrama o mandar un telegrama el fat si me tocó y leo el telex menos no se ni que es eso me platicaron a ver que era una cintita así con pocitos que se grababa la cintita con los pocitos y los pocitos era lo que lo que identificaba el teclado y ya llegaba la visiva donde lo envían eran 5 o 6 números para el telex y uno ponía telex número fulano de tal yo tenía cuando el telex tenía como unos 18 años de edad si no yo a mi no me tocó 18 o 19 años algo así pues a lo mejor si estaba verdad pero pues yo no no tenía ese conocimiento que tendría 5 años no no usaba yo eso bueno ahora estamos aquí por la avenida carnaval del fraccionamiento playa sub estamos ya llegando al recinto portuario o lo que es la terminal de cruceros turísticos amigos todas estas casas están construidas sobre terrenos ganados al mar todo esto era lo que sobre esteros no? eran esteros todo esto? pues esto era el mar hasta que llegaba al mar completamente llegaba hasta lo que es la avenida Miguel Alemán y estaba prácticamente en un malecón ahí también entonces echaron las escolleras las escolleras las escolleras unificando lo que es el faro con el cerro del de del como se llama el cerro del sentinela como se llama este cerro? me olvido el cerro de vigía unificándolo con el cerro del vigía y este y pues eso ya no entro la corriente cambio y empezó a echar arena y ya pues ya pues empezaron a echar tierra, arena, piedras y ahora es lo que es el fraccionamiento playa sub quien sabe verdad si se estará erosionando por abajo quien sabe ya hubiera pasado eso por hace muchísimos años si verdad miren los turistas paseándose en la pulmonía y hasta en los carros de logística ahí van más turistas miren vaya saliendo ya no hay turistas Mazatlán bueno nosotros tenemos el pick up a las 10 a las 10 y bueno amigos pues aquí vamos llegando ahorita seguimos grabando les dios mediante hasta el ratito amigos pues bueno amigos vamos saliendo de la terminal y se nos olvidó grabar allá adentro no? hacerle unas tomas es que todo tan rápido pero bueno venimos saliendo ah pues alcanzamos a grabar algo cuando estamos haciendo turistas en pulmonías si y venimos aquí por la por la calle Gabriel Leiva Gabriel Leiva oís y vamos con rumbo a Flores Magón a la colonia Flores Magón así es que tranquilo se ve el día ¿verdad? tranquilo se antoja un café es que no tomé café en la mañana amigos bueno se antoja un café para ti y me antoja una nieve si se antoja el café se antoja un chocolate pero chocolate de tableta no chocolate caliente si pues los chocolates calientes y los atoles se antojan en tiempo de fría oye si oye con un café a mi me gusta el chocolate a mi me gusta el chocolate pero con la nieve con chocolate no me gusta me gusta probar la vainilla bien a mi si me encanta me encanta sentir eso crocante en lo helado también los cafés helados me gustan mucho 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 se antojó esa piña que está atrás de andamos de antojado ay andamos de antojado se me antojó para hacer unas aguas frescas ayer iba a hacer agua de guayaba porque ya se me acabó la de nanchi y ya estaba como piedra ya está limpia ya está todo para para no mas licuarse se hubiera hecho agua de piedra pero no hombre estaba como piedra y ahorita dije no va a ser la mañana larga y ni modo que se me quede ahí toda descongelada porque quiero hacerla tipo frappé la agua de guayaba que no se me descongele tanto pues esta la cervecería cual es el café marino el café marino chulada que rico huele me equivoqué y que ahora me confundí ajá ay mira vamos a hacer una torre que delicia que rico huele por acá pues aquí era el olor verdad con las pantallas ajá ay desconocido bueno volia can locales uy se atravesó el se atravesó ese trailer ah va a entrar verdad va a entrar que complicado si verdad mira a ver para maniobrar ahí bueno en otros no mira se tiene que subir hasta en la banqueta se subió a la banqueta ay si es cierto de que no alcanza no lo que pasa es que haber estado desde mucho antes de que hicieran el que hicieran el como se dice el puente desnivel yo creo que sale esta mira uy todo ay no está saliendo no se hizo todo eso todo eso para allá entrar y tiene que entrar allá mira allá aquel lado así es bueno y que es ahí ahí como que está muy ya fuera verdad de situación así que quiero apenas que eso se haga muy temprano a la mañana muy temprano o muy tarde mira tuvo que atravesar todo el camellón si allá va que es no dice que seas ahí y aquí cuánto trailer esperando no como que ese hotelito llegan llegan muchos los traileros allá a descansar y se llama hotel el descanso el descanso mientras no sea el descanso eterno porque a los hoteles le ponen así no porque luego me confundo con los nombres funerarios el descanso eterno ay no como de actividad creo que por aquí vendían cremería y salchichas en mayoreo no? si creo que si por aquí por aquí oye tu sabes el camino por aquí pues te vas sacando por ahí ah no pues si pues por ahí te vas a sacar pero es que estaba atravesado en carrera por ejemplo por acá me pasa que el otro era como que era la avenida estaba todo pavimentado si aunque esta también está pavimentada nunca han andado por este rumbo amigos bueno por esta calle hemos pasado hemos pasado pues no me acuerdo si hemos pasado pero más adelante no? por aquí hemos pasado cuando vamos a la cota del océano ah si ah amigos cuando puedan o tengan oportunidad por este rumbo es rincón de orillas entonces aquí si hay un albergue para ancianos como indigentes no? que no tienen familia bueno que no tienen familia así es que se llama una gota en el océano así es y esa pues el padre Horacio Hernández es el que la ha manejado así es entonces pues se necesitan oye mi sabola ya sabes que te dije se necesitan cosas para las personas adultas no pañales ya ves se necesitan pañales se necesitan pues también comida no? de todo si mucha gente ayuda eh mucha gente manda se hacen eventos para para recaudar fondos pero nunca nunca hay suficiente siempre se necesitan no pues es que imagínate todos son adultos y pues con enfermedades no es es muy grande el gasto así es amigos una gota en el océano de hecho vienen todos los indigentes ahí duermen y todo y se les da de comer y muchas se van a pasar y otros que están muy enfermos pues ya se quedan ahí al cuidado sí incluso no sé si conocerán o conocieron el señor Buto sí murió hace poco una persona muy legendaria en Mazatlán sobre todo en las calles del centro ahí falleció él ahí estuvo en la gota en el océano sí sí y yo tengo el presentimiento que ando perdido no pero tú sabes por dónde andas es que lo dijiste es que por ahí sales tomamos la calle equivocada que hay una avenida no pues yo también te voy a decir que tomamos la otra calle equivocada o sea está bien ma pero no pues ya no sé ahora sí por vete derecho de la perdida que me perdí que me di ah mira ya está parece que sí esa es la avenida que andaba buscando amigos a lo que veo la avenida no se encontró porque vistes esa avenida pero no es la que andabas buscando es más no sé ni para dónde te lleva esa avenida te estoy segura si esa avenida nos lleva para otra avenida que están enredosita estas calles esta es la avenida es la que andaba buscando esta era por acá a ver esta mira y la avenida sola no se encontró esta avenida para dónde nos sacan ya pasa para allá al lado de donde está la plazoelita no pasa como una cazolera que está al lado derecho a ver si es cierto amigos y para esta la botana del océano un día se lo vamos a mostrar amigos si vamos a venir un día de esto amigos vamos a la carrera porque este invitamos a la señora a un sacerdote que teníamos mucho tiempo que no lo veíamos no lo veíamos no lo encontramos y lo invitamos la semana pasada él dijo que este miércoles íbamos para con él y este desayuno ya es tarde lo que pasa es que hubo barco y nos entretuvimos no si le habías dicho que había crucero si le habías dicho verdad si si le habías dicho que nos íbamos a desocupar como a las diez y media once si pues estamos a la hora ay mira hicieron una bodega aquí ni la había visto ahí esta la gasolinera mira para que es que tienes que saber cuándo andaba porque salimos a la gasolinera ah claro pero no te dije hasta una nación a los derechos te dije o no te dije yo también te dije va a haber alguna avenida en la que salgamos por eso ah entonces pero no sabías donde andábamos claro que sí bueno no sabéis si sabía bueno ah pues como yo yo sé que estamos para el lado de las flores magón pero yo también sé que estamos en Mazatlán ajá bueno pero si sabía que estamos está como en la ciudad de México andamos en la ciudad de México sé que estamos en la ciudad de México y tenemos espinadísimo hoy y si nos perdemos pues ya nos perdimos en la ciudad de México si verdad pues obvio una vez andamos con un amigo mío y yo allá en Los Ángeles y nos perdimos y le dijimos a un amigo la pérdida que te perdiste quien sabe que puede ser muchos años que no seré añables tiene como 20 años mira como que llovió aquí se brilla toda la piedra uy aquí estamos en la parroquia San José Obrero qué bonito tiene el parquecito me gusta ay lo vas a meter al atrio o para qué acuérdate que padre anda con bordón ah es cierto bueno pues pues bueno amigos aquí vamos aquí estamos siempre no se hizo la machaca dijeran por ahí ¿no? si este el padre no tiene quien dejar aquí y le vamos a comprarle le vamos a traer la comida si no había nadie que que lo cubriera que lo cubriera nunca llegó nadie así que vamos a comprar la comida y ya nos regresamos para dejarla ajá y también sirve que le compre un caldito a mi mamá talpeño ajá y ya pues vemos nosotros que que hacer si compramos para hacer en la casa o o ver qué porque no nos alcanza el tiempo amigos anoche nos acostamos muy tarde si eran la una y media yo creo dos de la tarde de la madrugada que nos acostamos trabajando y estudiando ahora esta calle es el polvaderón va si cambio del de la otra calle a esta este es el polvorón ahora y pues vamos a tener que ir hasta allá y regresar hasta llegamos rápido a dios mediantes apagar el aire para que no se meta la tierra se acuerdan que ese día les mostramos esta avenida o esta calle llena de agua y lodo miren ya como quedó oye que rápido no porque apenas ayer cae un aguacero en la mañana antier o antier o antier ayer por la mañana o antier y ni siquiera fue antier ante antier bueno uch oye que pozo ojalá lo hubieran revestido 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 para que circularan los carros a la que están arreglando el paso del nivel en el caso del terror y acá hay un con sur que imagina porque no te buscas por allá si dale es que vas a rodearles de otra forma y aquí sales directo por la por el por el por la ley no que de alla te vas a roniarle todo ya que pasan las lluvias pues ya ves que reparan las calles las emparejas y se queda bien pero ya después vuelan las lluvias otra vez y otra vez los pozos hace muchos años que una vez estuve en los llenares estados quietos también me encontré calles por ciudades y se me hizo raro en los lugares así que acá yo pensaba que todas las calles estaban parejas uy y nánchez si estamos pasando por portomolino y por estas casas que están por torremolino se llama que valle bonito como llama que portomolino se llama atrás creo que también esta la misma compañía estas casas nos gustaban mucho amigos cuando recién estaban baratos estaban baratos salieron bueno estaban bien baratos y eran puestas en el carro ajá nos gustaba porque pues estaba aquí nomas cruzando la para llegar aquí a la tienda esta pero pues no se nos hizo verdad no aún pagando la otra casita si mas que nada nos gustaba por la cuestión de de pasar acá tener un centro comercial cerca pues si de hecho tenemos una tienda en contra de gina que nos ayuda mucho la tenemos ahí luego luego pero un centro comercial donde encuentras ya más variedad de todo si pues es una gran ventaja pues le da más club valía si si no lo mismo una tienda que llegamos rápido para acá pensé que iba a tardar ah que estaba la ley la panamá esta no pero es que esta panamá solo es lo que ya tienen ahí ah no tienen para llevar guisos ah o sea si tu hubieras dicho yo hubiera hablado a ver que tienen como de comida corrida o algo porque es panamá para llevar panamá tupo o o lo que tengan de comida del día entonces si especificaste es un bistec que se le antojó al padre pues no no y si no hay pues o sea no te entendi ah es que este para comida corrida tenemos esto esto y esto lo que te digan y te limitan a unos cuantos y no en ese no venga ese platillo no si es más de la corrida ajá este es el detalle bueno amigos pues sirve que le seguimos grabando nuestro recorrido y vean aquí la ciudad los reconditos de la ciudad los reconditos de la ciudad los reconditos de la ciudad ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Este puente es más conocido como el Puente de Prados del Sol, ¿no? Sí. Pues sí, que divide una parte de lo que es Mangos, Francisco Villa, Alameda y Prados del Sol y parte de los olivos, que son los fraccionamientos o las colonias que los circundan. Así es. Ahora estamos pasando por Avenida Bicentenaria. Mira cómo se levantó la losa ahí. Acá está otra ley. Ah, la ley de aquí está acá, ¿verdad? Está la siguiente ley está muy pegadita a una ley de la otra, ¿no? Nada más que una es ley express, que es más chica y esa ley es más... La grande. Ajá, con centro comercial. Ajá, con centro comercial. Ley express, ¿verdad? Está a un lado de aquí de la federal número 3. Entonces, en esta escuela yo estudié, amigos. Sí, es verdad. Me acuerdo que te recogía... Escuela secundaria. Me acuerdo que te recogía yo aquí. ¡Ay! Tú ya estabas en la universidad cuando yo estaba en ACQ. Andamos de manita sudada en aquelento. Hombre, yo ni... A mí la última muñeca que me amaneció fue a los 15 años. Hoy. Mi hermano me regaló una Barbie. La Barbie deportista, ¿me acuerdo? A los 15 años, güey. A los 15 años. A los 15 años ya no pagamos muñecas. Ay, pues a mí me regaló hasta muñecas mis hermanos. Me compró. Fue mi última muñeca. Sí. Siempre de extremo a extremo, ¿no? De frontera a frontera. Pues, llegamos rápido. Hay como que no hay mucho tráfico ahorita. Pues, porque todavía no salen a comer. O no salen de la escuela. Son las 11.04. Sí, es verdad. Lo vas a hacer tráfico. Ajá. Siento que no... No hemos tardado mucho. Es que lástima, la verdad, que no pudimos platicar, Richard. La platicada. La chorcha. Ni modo. Y hoy que no habíamos dado un tiempecito, ¿no? Sí. Porque, pues, siempre andamos ocupados, amigos. Y luego, pues, también tengo que atender a mamá. A los socoyoles también. A los chiquitines. A las nieves. A la despreocupada. A la despreocupada, te digo. A la desobligada. A la irresponsable nieves. Ajá. Ajá. Ya nos aventó a los plebes para no ir para acá. Ajá. 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 Ahí tenemos que preparar el alberca. Ándale. Mejora. Ajá. Ajá. Parece. Se quedó el carro aquí. Es verdad. Parece. Verás. Parece. Se quedó. no quieren andar los carruajes el palomito ha andado bien verdad de repente le da tos ah no porque la vez antepasada se nos mojo amigos y ahora duramos dos días se mojó el condensador del escape es que a los tíos le pusieron uno usado y por eso hay que comprar lo nuevo dos días jaloneandose hay que comprar lo nuevo y no lo hemos comprado por eso ya nos ha dado pendientito cuando llueve ah no, sensor el condensador es el sensor del escape otro cafeño así es, saludos a Elizabeth como que va mucho al cafeño verdad o lo van a poner, no le entiendo no le van a poner, no se debe inaugurar ah o tiene ganas ya de que lo inauguren verdad y aquí hay que darnos la vuelta en esa correcta naranja ¿cuál? esa que raro el color ah que es el movimiento naranja ah mira ah mira una con una naranja una con una naranja ah chirrión eh cuánto racer se debe ser tranquilo pero vamos a tener que darnos la vuelta pues si me encuentro sensacionalmente por ahí mira esas torres me gustan amigos gracias ahí ¿qué pasó? hija de la calle ay ahora como vamos a dar vuelta pues si pues no es vuelta no pero está cerrado amigos para que vean mira siguen estando las costales o sea pero como que es concreto si no lo han levantado si porque arreglaron o lo tienen para que no se suban ni se estacionen ahí que yo le voy más a este segundo si me explico antes se subía allá allá ahí en el estacionamiento parece que exclusivo para pasteles pues bajas para ir por la pastelería eh ya salimos de la Panamá donde tuvimos vamos a recoger una comida para llevar para llevarle al padre llevarle a mi suegra nosotros seguimos con nuestro trabajo así es amigos ahorita que lleguemos por aquel rumbo les grabamos un poquito más mira nomás ahí está viendo las letras que está lleno de turistas las letras que siempre están yo creo que es el lugar que menos ocupado está ¿verdad? siempre está lleno siempre hay gente mira ahí está arriba la gente no se ven de su eran las letras pero se suben lo que pasa como pasó las letras de aquelita que me caí porque estaba levantando una carterita si pues se van gastando bueno vamos a ir a dejarle el caldito a mi mamá ver a los chiquitines y seguimos seguimos ahorita mira que de vuelta está su hotel en la taquería esta avenida ¿verdad? casi la mayoría son taquerías yo creo que hay como unas 10 y ahí va una pulmonía con los turistas ya que las pulmonías siempre son muy requeridas por el turismo ¿cuántos pichones no? ¿o qué son palomitas? pichones cuando tiran no vamos a secar no es una pipa me gusta escuchar esta avenida como quedó con la regeneración con la restauración que hicieron el pavimento nuevo pero mientras no están escarban el pavimento todo está bien ya no se escarban y empieza a agretarse ojalá lo consera muchos años bien buen estado bueno amigos pues hasta que llegamos con este video vamos a ahorita a dejar estas comidas y hacer nuestros deberes y ahí las estaremos grabando Dios mediante así es amigos pues aquí andamos aquí seguimos y aquí estamos hasta pronto hasta pronto amigos Dios les bendice Dios les bendice